Cuba vive y trabaja, es el lema que presidirá este primero de mayo, la marcha del pueblo trabajador y consagrado. Educadores y sindicalistas del poder popular entusiasmados preparan oficinas y la imagen de estos sectores pilonenses en saludo a la fecha. Como parte de la preparación que hubo que enfrentar al acercarse a la fecha del primero de mayo, nosotros activamos, lo primero que se hizo en la Dirección Municipal de Educación fue activar la Comisión de Actos y Eventos, en la cual diseñamos un programa para involucrar a todas las instituciones, a las 73 instituciones educativas con que cuenta el territorio. El objetivo único es que debemos de mantenernos como el año, el último año que se efectuó el desvile, educación en primer lugar, esa es la tarea, esa es la misión de todos los educadores y estamos todos en primero de mayo. Estamos preparando con todas las tareas cumplidas, tratando de trabajar con eficiencia y calidad para ser los primeros en la emulación. Hemos embellecido el departamento y ya también hemos hecho algunas charlas educativas con respecto a eso para estar el primero de mayo en la primera fila. Hemos divulgaciones, embellecimientos, charlas y nos estamos preparando para hacer un buen desvile el primero de mayo. Carteles, pancartas, adornos, banderas y más son los medios que engalanan por estos días todos los centros laborales en espera del primero de mayo. Vilma Vilén Hernández en directo. Gracias. 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 Gracias.